Señoras y señores, a las 6 y 10 de la tarde, lo que ustedes querían escuchar, que es el chacal, Matías Lertora, chacalito. Claro que sí se va, y una de las mejores 5 películas del año, Top 5, se estrenó para mí ayer, se llama El Último Duelo, dirigida por Ridley Scott. ¿Es comedia? No, es un drama épico. Yo siempre le voy a preguntar. El Último Duelo. El Último Duelo, Ridley Scott, 84 años, está buenísimo aclararlo, porque el tipo está bien vigente. ¿Qué dirigió Ridley? Caí del halcón negro. Dirigió Gladiador, para que te des una idea. Ahí tenés. Para mí la caída del halcón negro es la mejor de todas. ¿O es del hijo? No, no, es del hijo. ¿Se cae solo el halcón o lo tumban? Lo tumban. Pero esa película, para mí, bélica, ¿no es la 1? Bueno, no importa. No, para mí la bélica 1 es Soldado Raya. No, 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 yo escucho. Bueno, vamos con el Último Duelo, que tiene la novedad de Matt Damon y Ben Affleck retornando a Siendo Team para el guión. Ellos ganaron Oscar, Mejor Guión Original, en 1997, por Good Will Hunting, y desde ese momento no escribían juntos. Hicieron el guión de esta película, que es la adaptación de un hecho real histórico que ocurrió en el 1300 y pico en Francia. Y también... 1300. 1300 y pico. Exactamente, está documentado como el último duelo aprobado por el rey, porque en ese momento estaban prohibidos los duelos, salvo... Ah, yo pensé que duelo que se te murió a alguien. No, 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 no. Hasta recién pensé eso. No, duelo... Recién reciente. Estás más tranquila, girafa ahora. Menos más. Duelo de esas boludeces, saco la pitola, vos saca la pitola. Claro, duelo de... 1300 no había pistola, era espada. Duelo con espada. Lo que le gusta a vos, la esgrima. Y de ahí viene. Exactamente, viene de acá. De qué se trata la película, me gusta, me encantó cómo está narrada los tres actos, acto 1, acto 2 y acto 3, tienen diferente narrador. El acto 1 es el personaje que interpreta Matt Damon, que es un caballero, y entonces vemos todo el conflicto a través de sus ojos. En el acto 2 es el personaje que interpreta a Adam Driver, que es... Vemos lo mismo, pero a través de los ojos de él, que es partes iguales del relato y partes muy diferentes. Y el acto 3 es narrado por la protagonista Jodie Comer, que es como... Jodie Comer dicen las madres mucho también. Y así me paga Jodie Comer. Jodie Comer. Es el eje del conflicto. ¿Y Ben Affleck? Ben Affleck tiene un papel secundario, hace un varón ahí, pero los dos protagonistas principales... ¿Por qué? Se dieron cuenta. Si no jode. No, no, está excelente Ben Affleck en el papel. Está muy poco, debe estar muy poco. Es actor de reparto, los dos protagonistas principales son... Gran actor de reparto Ben Affleck, ella que es... Gran actor de reparto. Y aparte tiene percha, lo que se llama la percha. Y buen director y... Excelente director. Y buen director también. También, exactamente. Como actor no corre la misma... No, pero actor de reparto es un gran actor. Hace unas películas con Jennifer Lopez muy libres. Completísimo. No es un mal actor de reparto. No, no. La película, pese a estar situada en el 1300 y pico, es bien vigente a... Porque no fue firmada en 1300. No, no, fue firmada durante la pandemia. Porque no había catering. No, no había electricidad. Exacto. No, bien vigente a los temas de coyuntura que tienen que ver con el movimiento Michu, todo lo que se armó en Hollywood al respecto. No quiero spoilearles, pero bueno, hay algo, una verdad o no, que es el foco del conflicto. Te lo tenés que bancar, Obla, porque hoy fuera del aire nos decían, no me banco más, esta cosa de las minas. Bueno, esta cosa de las minas. Es una película, Obla, Obla, es una película. Dura dos horas cuarenta, ténganlo en cuenta. Excelente, una de las mejores películas del año, El Último Duelo. Estamos en condición de decir que ya dos horas cuarenta, si la película está buena, no hay que avisar más, que está bien. ¿Es un horario normal para ir al cine? Sí. Para mí ya está, dos horas cuarenta, normal. Sí, estamos muy ansiosos, estamos muy ansiosos. La verdad es que la película está buena. Pero te puede cerrar el estacionamiento, si te dejaste chicos a cuidar, se te pueden dormir los familiares. Pero vos sos la que dice que no hay que apurar los audios de WhatsApp. No, pero sí ir con toda la información que vos puedas. Si vos te vas a hacer un tratamiento de conducto, querés saber, ¿en cuánto me voy, doctor, doctora? Y en una hora cuarenta estás afuera, ¿ok? La verdad, perderte una gran película, una gran obra de arte, por la duración del tiempo es una tontería. No, este es un película, chicos, en serio. Tiene escenas fuertes de pelea, no hay sangre y demás. Es cruda en ese sentido. Excelente, en serio. Gran recomendación. El Último Duelo. El Último Duelo. Paso para la pantalla chica, una película también, la que adelantamos al principio del programa, Errante Corazón, la pueden ver en HBO Max. Date. Protagonizada por Leonardo Varaglia y Miranda de la Serna. Excelente. La hija de Rodrigo y Erika Rivas. Exactamente. Muy bien. Excelente, ella está espectacular, él está espectacular. Piña en la cara, te pega la película. ¿Cómo se llama la película? Errante Corazón. Bien. Lo que sabemos de él es que es un exitoso chef que tiene un restaurante y que lo maneja el restaurante por teléfono, ¿no? Toma decisiones y demás. No vemos esa parte de su vida. Vemos de su vida el quilombo de padre que es la relación pésima que tiene con su hija y con todo su entorno y cómo él está en un frenesí de derrotero en quilombado en su vida, pasando de orgía en orgía, de droga en droga, de botella en botella, y nunca vi tantos penes como en esta película. Arranca en un plano secuencia de penes, exacto, en un departamento donde hay una gran orgía entre todos tipos y la cámara va entrando de una habitación a la otra. Hay que hacer esa escena. No, eso pensé, ¿cómo coreografiaron esto? ¿Y a qué hora la ponen esa escena? ¿Qué preferís? ¿Que sea la mañana bien temprano? No, no, perdón. Pero vos preferís. Es de día, es de día. Tienes que tirar 14 tipos de... Es de día. ¿Cuántas tomas, girafa? Eso quise decir. No, perdón. Y te hago algunas preguntas porque no he comido hamburguesas a las 10 de la mañana que dije, che, voy a tener que comer. Después la pasé espectacular. Espectacular. Además la comés sin culpa porque si dices es por trabajo. Es por trabajo, claro. Comí milanesas con papas fritas con peto a las 8 de la mañana. Espectacular. Es una taradez y eso no puedo desayunar. Sí, puede desayunar. Sí, puede desayunar. Excelente. Pero, no sé cómo preguntar. Orgía. Preguntalo, tranquilo. ¿Los penes erectos? Hay un tema. Mostrar un pene erecto en el cine te implica otro tipo de calificación para la película. Ah, ok. Entonces los penes que se ven... Menos, menos. Más, más. Abajo, abajo, abajo. No están erectos. Las escenas que hay de sexo donde está habiendo penetración, el plano es de tal manera donde vos ves piel con piel pero no ves el pene. ¿Se entiende? Bueno, el que escribió la ley. Dijo, che, mostrar pitos... Hay que poner otra categoría. Sí, si está parado... Claro. Mayor 18, salgo. Bueno, no, está bien. Es lógico. Es lógico. Perdón. Y la verdad, más difícil si tiene que estar erecto. Hacemos otra. No, y aparte estamos hablando de 30 tipos. Hay fácil en esta escena. Que es el principio de la película como contundente. Ok, listo. Así es la película y después te mostramos el quilombo de vida del personaje de Baralia con su hija. No quiero spoilear mucho, pero bueno, te cuentan sobre su separación. Acá estoy viendo el trailer, perdón, Chacal. ¿Por qué citan a Almodóvar, a Cifrón? Dice algo de Relatos Salvajes, Cifrón. Y porque estuvo, porque es Baraglia. Es uno de los productores de... Ah, ok, perdón. Viene de la casa productora de Almodóvar. Bien, la vamos a ver. Corazón errante. ¿Dónde fue filmada? Fue filmada parte en Brasil, en Chile, una parte acá en Argentina. Y desconozco si hay en España, me parece que también algunas otras escenas. ¿Hoblap, querías decir algo? Iván González también trabaja. O sea, después de un tiempo, dejémoslo correr. No, dale, hola. Dale, dale, dale. Nos quedamos con la entidad. Una hora cuarenta dura la película y es un dramón, ¿eh? Corta. Es un dramón, es de esos que te hacen plantearte cosas reflexivas sobre tu vida y demás, por lo introspectiva que puede llegar a ser y demás. Errante es una palabra que le quedaría bien la H. Sí, excelente. La verdad, vos la ves escrita errante y decís, no se van a equivocar acá en la película, todo, pero dudas. Muy bien. Los estrenos del cine con el Chacán a las seis y cuarto de la tarde.